Bien, estamos en el tema 9, estamos en el ejercicio 51 y es un ejercicio sobre letras. Bien, nos da la siguiente información, nos dice que hay una empresa que tiene dos letras. Dice que la primera letra vence el 26 de mayo, que la segunda letra vence el 20 de junio. Tipo de intereses del 10%, se aplica una comisión del 1% sobre el nominal y que se descuenta el 20 de marzo, esas letras. Las dos letras vence el mismo día, perdón, se han descontado el 20 de marzo. Lo que pasa es que tienen vencimientos diferentes. Vale, es muy importante calcular esta T minúscula, es un poquito complicado. Bien, os explico los siguientes elementos. Bien, una letra tiene tres momentos importantes. Primeramente, tenemos el momento de la firma. Tú vas, compras un electrodoméstico, firmas la letra. Bien, luego hay otro momento en el cual la empresa lo que hace es descontar la letra. Es decir, va al banco para que le adelante el dinero. Ese es el descuento. Y luego hay otro momento que es el momento en el que vence la letra. Es decir, en el que, por ejemplo, el que ha comprado la nevera se compromete a pagar. Vencimiento, vence la letra, tienes que pagarla. Bien, ¿qué es la T minúscula? Esta distancia. La distancia entre el vencimiento y el descuento. Entre el vencimiento y el descuento, esa es la T minúscula. Bien, entonces, en el caso de la letra 1, dice que vence el 26 de mayo y que se descuenta, nos da lo mismo en el fondo en el momento de la firma, ¿vale? Se descuenta el 20 del 3. Con lo cual, al hacer esta operación, veis que de 20 de marzo a 20 de mayo hay 60 días. Pues hasta el 26 se dan 6 días más. Y en el caso de la segunda letra es todavía más fácil porque dice que se descuenta el 20 del 3 y se vence el 20 de junio. 20 del 6. Con lo cual, veis aquí que son justamente 3 meses, por lo tanto, 90 días. Veis aquí, por lo tanto, que aplicamos la siguiente idea. Cada mes tiene 30 días. Nos da lo mismo un mes que otro. Todos los meses, para nosotros, van a tener 30 días para simplificar el cálculo. Bien, tenemos la letra 1. Bien, entonces, la letra 1 nos dice, un momentito que voy a... Vale, para tenerlo aquí ya todo junto. Tenemos la letra 1. Entonces, en la letra 1, veis que tenemos aquí las dos fórmulas fundamentales para el descuento de letras. Que son, el efectivo, es decir, el dinero que nos ingresan en el banco, es igual al nominal menos el descuento comercial de esa letra, menos la comisión que se aplica. Y luego, este descuento comercial lo tenemos aquí como se calcula. Se calcula como el nominal, por el tipo de interés, por T partido B mayúscula. ¿Qué quiere decir eso de la B mayúscula? Pues quiere decir la base en el tiempo, la base del tiempo. De manera que si en el numerador hablamos de días, la B va a ser igual a 360. Si en el numerador hablamos de meses, por ejemplo, 6 meses, ¿vale? Pues el denominador le vamos a poner, a esta B le vamos a llamar, le vamos a poner el número 12. Porque 12 meses tiene el año. Si en el numerador hablamos de años, por ejemplo, 0,5 años, es decir, 6 meses, 0,5. Entonces, en el denominador, es decir, la base va a ser 1, un año. ¿Vale? Bien, calculamos entonces el descuento comercial de esta letra 1. El nominal no lo sabemos. El tipo de interés es del 0,1. 0,1 es el tipo de interés, un 10%, 0,1. Y luego la T minúscula lo hemos calculado en 66 y la B mayúscula es de 360. ¿Vale? Con lo cual, el descuento comercial va a ser este numerito que aparece aquí. ¿Vale? Una vez que tenemos el descuento comercial, aplicamos la fórmula del efectivo. ¿Cuánto dinero ingresaremos a la cuenta de esta persona, a esta empresa que descuenta la letra? Será el nominal, que no lo sabemos. El descuento comercial, que lo hemos calculado aquí. Y la comisión, que hemos dicho que era del 1% del nominal, con lo cual, 0,01 por n. Bien. ¿Y cómo pasamos de esta expresión a esta otra? Lo que hemos hecho es muy sencillito. Veis, aquí tenemos la n aquí, tenemos la n aquí y tenemos la n aquí, multiplicando. Es decir, hemos sacado factor común a la n. Sacamos factor común. Entonces, nos quedaría n por 1, de aquí. Esto sería 1n, 1 por n, pues queda el 1, menos este numerito, menos esta comisión. ¿Vale? Con lo cual, hacemos el paréntesis, nos va a dar este número, que lo multiplicamos por la n. 0,971666, porque es periodo n. Bien, con la letra 2 funciona exactamente igual. Tenemos la fórmula general para calcular el efectivo, la fórmula general para calcular el descuento comercial. La aplicamos en la letra 2. El descuento comercial será el nominal por el tipo de interés por este 90, que lo hemos calculado anteriormente, en la t minúscula, partido 360, esto va a ser el descuento comercial, 0,025. Y calculamos ahora el efectivo. Con lo cual, el efectivo será el nominal, que no lo sabemos, menos el descuento comercial, que lo hemos calculado aquí, menos la comisión, que sigue siendo igual que la letra 1, 0,01 del nominal. Y aquí, lo que hacemos es sacar factor común a la n. Veis ahí que la n se repite los tres términos, con lo cual, n por todo este paréntesis, hacemos esta operación, y nos da 0,965n. ¿Qué quiere decir esto realmente? Quiere decir lo siguiente. Si el nominal es de 1.000 euros, si el nominal es de 1.000 euros, lo sustituimos aquí. Entonces, ¿cuánto será el efectivo? ¿Cuánto nos ingresarán en el banco? Pues será 0,965 por este nominal de 1.000 euros. Es decir, nos ingresarán 965 euros. ¿Vale? Esa es la idea. Es como la fórmula para calcular el efectivo que nos van a ingresar en el banco. ¿Vale? De esos 965 euros. Nos ingresarán 965 euros. ¿Vale? Espero que os habéis enterado entonces. Gracias.